Sofía Mazzagatos, 43 años, está encerrada en su casa, aislada, viviendo uno de sus peores momentos. ¿Qué es la modelo? El empresario es el padre de su hija de tres años y del pequeño que estaba esperando. Pero parece que la decisión de poner fin a su relación sentimental ha venido de la propia Sofía que ha decidido poner tierra de por medio y acabar con su pareja. La presentadora de televisión ha preferido mantenerse en la más estricta soledad para asimilar la triste pérdida y poder hacer frente a la noticia. Todos los veranos ha salido a la luz imágenes de Sofía y Tito disfrutando juntos de las vacaciones estivales pero, sin embargo, este año no ha salido a la luz ninguna instantánea familiar. El pasado mes de abril, Sofía Mazzagatos tuvo un pequeño susto durante su embarazo y tuvo que ser hospitalizada aunque por motivos que nunca se hicieron públicos. La modelo ya vivió una peligrosa etapa de gestación con su primer bebé. En su primer embarazo los médicos los consideraron de alto riesgo, que le obligó a tener un cuidado especial y a medir mucho su estado de salud. Este fue el motivo por el que Mazzagatos se apartó de sus eventos públicos y sus compromisos profesionales. Punto. Ahora Sofía ha elegido el mismo camino después de recibir el duro golpe y tras poner fin su relación con el empresario español. Más información, Sofía Mazzagatos, ingresada de urgencia días después de anunciar su embarazo. ¡Suscríbete al canal!